Hoy preparamos cerdo encebollado, así que queda hasta el final del video para que aprenda a hacer esta deliciosa receta al estilo de Echere Bajo Mundo. Ay chichi mi gente, póngale esta cebollita por arriba, así, que se vea bonito. Así que empecemos sazonando nuestra carne de cerdo o filete de cerdo, también puede ser, con ajo en pasta, majado con un poquito de ají cubanela. Vamos a ponerle su toque de pimienta, me encanta la comida y la carne con su toque de pimienta. Vamos a ponerla, aquí estamos, la estamos agregando ya a un molinillo, la estamos moliendo y agregándosela. También le vamos a agregar su punto de sal, vamos a ir agregándole sal suficiente para la cantidad de carne que vamos a hacer. Luego le estamos colocando aquí orégano en polvo, también es una especie súper importante a la hora de sazonar carnes. Y un poquito de mostaza, me encanta la mostaza en la carne, hace un papel fundamental en esta receta. Nada mi gente, vamos a mezclar todo y a reservar la carne ya una vez sazonada. Vamos entonces, con el siguiente procedimiento, vamos a agregar un sartén a la estufa, vamos a ponerle un poco de aceite, porque lo vamos a hacer en esta parte como a la plancha. No lo vamos a freír directamente, ni lo vamos a hervir, sino que lo vamos a hacer bien tostadito como a la plancha. Ya les voy a enseñar cómo hacerlo. Cuando agregamos nuestro filete de cerdo, así rebanado, o nuestra carne de cerdo, también vamos a agregar unos cueritos que decidí también lavarlo y agregárselo a la receta, porque estaban ahí y no quería dejarlo. Vamos a ponérselo ahí por los lados. Unos chicharroncitos hubieran quedado buenos esos cueritos. Ahora la carne lo que va a hacer es que va a evaporizar un poco, a botar un poquito de juguito que ya traen, y nada, vamos a ir volteándola ya para que vayan sufriendo del otro lado. Vamos a ir volteándola uno a uno con cuidado. Ven que ya se van dorando de ambos lados. Y vamos a dejarlo ahí un ratico, como dicen. Dos, tres minutos hasta que esta agua que ella misma botó vuelva y seque. Ya una vez, miren cómo va quedando nuestro cerdo. Ya una vez secó esta agua, le vamos a agregar un poco de la misma sazonada. Echamos agua donde sazonamos la carne y le echamos esa misma agua. Vamos a esperar que hierva. Esto nos ayuda a que la carne también se vaya ablandando a su vez. Vamos entonces a esperar que esa agua seque. Y aquí ya vemos que secó. Ya la carne está dorando. Y vamos con el otro procedimiento que es agregar agua de nuevo. Un poquito para que no se nos queme y no se nos pegue. Y pueda seguir ablandándose. En este caso, ven el color ya que cogió la carne. Ella está sufriendo nuevamente. Y vamos a ir volteándola para que del otro lado también haga lo mismo. Así es el procedimiento que yo lo hago. Toda mi comida, ya sea la plancha, yo lo hago así. Primero le doy su toque de evaporación o un toque de agua. Para que se vaya ablandando a su vez. Y ya cuando se planche o quede bien sufrida, quede nítida. Hay muchas técnicas y muchos trucos. Pero lamentablemente este es el mío. Espero que a ustedes también les sirva. Ya vamos a agregar la última agua. Ya cuando la carne está así. Ahora va a subirle el colorcito. Bien bonito. Y este es el que va a conservar nuestra carne. Ya ven como va quedando nuestro filete de cerdo. Y nada mi gente. Aquí ya secó nuevamente. Le voy a poner la cebolla. Un poquito de agua de vinagre. Y le voy a agregar su cebolla picada en pluma. Para luego tapar. Esperar que evaporese un poco. La cebolla se abobine como dicen. Un poco o se mareen. Y nada mi gente. Eso está listo para comer. Una vez retiremos del fuego. Vamos a hacerle un par de tomas. Y vamos a servirlo junto con un arrocito con habichuela. Que la receta completa también está en mi canal de YouTube. De las habichuelas guisadas mi gente. Tiene que ir a ver. Esa receta súper deliciosa. Y miren mi gente como me quedó. Mi cerdo encebollado. Si usted conoce otra manera. También ahí debajo puede comentarme. Y facilitarme la para también crearle esa receta. Pero no se olviden de suscribirse. Y dar me gusta a este video. Para más recetas como esta. Miren como se mira que es delicioso. Se ve ese cuerito. Mi gente. Practiquen esta receta. Y sé que le va a gustar bastante. Así que ya saben. Este del Bajo Mundo. Estuvo por aquí. Este del Bajo Mundo. Estoy tan bien. Para más recetas. Gracias.